Este tipo de actividades son sumamente valiosas, muy importantes para la facultad, para la universidad. Se renuevan compromisos, se ponen en evidencia esfuerzos compartidos. Tener hoy en este acto de apertura de las Olimpiadas Argentinas de Biología a nivel 2 estudiantes, equipos docentes de diferentes provincias del país, motivados y comprometidos con este certamen, realmente nos llena de orgullo y de alguna manera nos motiva a renovar nuevos compromisos para que esto que se viene sosteniendo desde el año 1992 se mantenga y se enriquezca año tras año con nuevas participaciones. Desde la organización valoran mucho la posibilidad de recuperar la presencialidad en este certamen. Absolutamente. En el año 2020-2021 el certamen se realizó de manera virtual. profesional, por supuesto, no por eso fue menos trascendente, pero claramente la esencia del compartir, del vivenciar una experiencia presencial en el campus, en las instalaciones de la universidad y que nos puedan visitar de todo el país, bueno, tiene realmente un impacto y un significado muy particular. Así que en ese sentido, un trabajo muy arduo, el comité organizador afronta año tras año y retomar la presencialidad también fue retomar otras formas de trabajar y organizarlo de otra manera, así que muy contentos con ello.